Fanático de Boca Juniors, vamos por más novedades de Boca, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte las novedades de Boca Juniors. Tras presentar los refuerzos que ha cerrado y que busca cerrar. Desde Boca Juniors se espera cerrar un nuevo refuerzo en los próximos días. ¿Sobre quién trata? El pasado lunes 31 de julio, la afición de Boca vivió una noche espectacular al recibir en la bombonera a Edinson Coveney, la estrella del fichaje de Juan Román Riquelme para este mercado de fichajes. Sin embargo, no todo terminará con la llegada del delantero uruguayo, pues el Consejo de Fútbol sigue en movimiento para seguir cerrando refuerzos. Luego de haber señalado llegadas interesantes como Lucas Blondel, Lucas Jansen y también Marcelo Saraki, la directiva del Sinais pretende seguir incorporando jugadores al equipo de Jorge Almirón y aunque inicialmente la idea es anticipar la llegada de Ezequiel Buyaude, también hay otro plan entre manos. Do Boca Juniors quiere terminar el campeonato con una victoria y seguir sumando, como informó el periodista Augusto César, la idea de Boca es cerrar primero al jugador que actualmente milita en el Feyenoord y luego pasar al último objetivo de este libro de pases. Nos referimos a un nuevo central, preferentemente zurdo, que podría ser un firme recambio de Marcos Rojo e incluso ser un habitual en el primer equipo. ¿Por qué Boca busca un nuevo defensor? Lo cierto es que la Consejería de Fútbol está muy preocupada por el momento que vive Marcos Rojo. El capitán de Boca se va recuperando poco a poco de la lesión y la falta de fútbol le está pasando factura. Su contrato finaliza en diciembre de este año y los funcionarios no están seguros de renovarlo.